a empezar a ver un elemento de los más importantes, ¿verdad, chicos? El switch, que muchas veces en español le decimos apilador, porque es un dispositivo que me permite conjuntar otros dispositivos. El switch realmente si lo configuran o no lo configuran, hace su trabajo, ¿verdad? Y solo con conectar cada una de las máquinas funciona, o sea, ya hay conectividad ustedes solo le ponen la IP, como ya vimos, y ya hay transmisión, ya hay transmisión y recepción, y ya están interconectadas las cosas, ¿verdad? Pero cuando yo ya tengo una red ya más robusta, una red de una empresa ya bastante grande, que se subdivide en varias redes, ¿verdad? Eso también lo vamos a aprender a hacer, a subdividir esas redes, ¿verdad, chicos? Y a darle un pedazo a cada una de esas de esos digamos en los que está separada la empresa, ¿verdad? Pero sigue siendo una misma red, lo único que está es subdividir, ¿verdad? Pero yo para poder hacer esto, para poder subdividir las redes y para poderla tener conectada a la nube, ¿sí? Por ejemplo, yo seguramente, o no sé, ¿verdad? Les pregunto, han escuchado cuando dicen, miren, es que el router tiene una IP pública, ¿verdad? O el programa debe de tener una IP pública. Por ejemplo, cuando yo pongo cámaras de seguridad, cámaras de seguridad en un lado, y yo quiero que con el teléfono yo pueda revisar las cámaras desde mi casa o desde donde esté, si me voy a guate, poderla revisar, lógicamente, si las computadoras no están conectadas a internet, eso no se va a poder, ¿va? Entonces se conectan a un router y ese router se convierte en la puerta de enlace para que, para que las, ¿cómo se llama esto? Las cámaras salgan, por eso se le llama una IP pública, porque las IP públicas son las únicas IPs que se pueden, que pueden dar acceso a internet y son únicas, ¿se acuerdan de que, o no me acuerdo si lo vimos? Las IP públicas y las IP privadas, las IP privadas son las IP que yo le puedo poner a cualquier máquina dentro de mi red y se puede repetir en otra red en Guatemala, en otra red en los Estados Unidos, otra red en Cuba, otra red en cualquier parte del mundo, ¿sí? Porque es interno, pero las IP públicas, esas son las únicas, son únicas, solo es una y es la única que le da a uno salida a internet. Por ejemplo, el router que está en su casa tiene una IP pública, ahí les voy a enseñar también cómo pueden ver ustedes cuál es la IP pública de su router, ya para que sepan ustedes distinguir. Entonces, he ahí el detalle, ya me estoy metiendo ya otras cosas, ¿va? De por qué existe IPv6, todavía tenemos IPv4, pero ya estamos trasladándonos a IPv6, que es en hexadecimal y nos estamos trasladando porque las, somos tantas personas en el mundo que ya las IP públicas están agotadas, ¿sí? Ya no hay, ya no hay IP públicas, entonces mientras más crece la población, más gente nos requiere estar conectada a internet, más en estos tiempos. Entonces, por eso se está migrando a IPv6, porque somos muchos y ya se acabaron, ¿ya? Y parte de seccionarla, digamos, esto de las IP privadas y las IP públicas fue un esfuerzo para que tardara más, y sí tardó más, pero ya no podemos, ya seguramente en estos años ya se está migrando, de hecho la mayoría de sus elementos, no sé si les enseñé en mi máquina, que funciona en dual stack, ¿Va? Que tiene la IP, IPv4 y tiene la IPv6, o sea, tiene dirección en, en, ¿cómo se llama esto? En números decimales, 192.5, pero también ya les enseñé que ya viene configurada también la dirección en hexadecimales, entonces por eso también tenemos que, teníamos que saber un poquito de hexadecimales, porque necesitamos ver, ver esta situación, ¿Verdad chicos? Entonces, pues ahora vamos a ver el router, ¿Verdad chicos? El router, bueno, en nuestro, en nuestra casa, no hay un router como tal, o sea, es un elemento que funciona como tres cosas, como switch, como access point, y como router. El access point, pues con su mismo nombre lo dice, es un punto de acceso, donde ustedes se pueden conectar para estar en red o para tener internet, o sea, ustedes vienen y está el router en su casa, agarran el teléfono, le ponen el wifi y se conecta, entonces el wifi del router es un punto de acceso, eso no significa que ustedes no puedan conectarle un cable o conectarle por wifi, otro punto de acceso para extender la señal, claro que sí se puede, ¿Verdad? Entonces, lo que tenemos en casa son tres en uno, ¿Verdad? Acá en nuestro, en nuestras redes, no lo vamos a tener así, bueno, de hecho ya existen esos elementos, pero digamos estos elementos Cisco, estos elementos ya más avanzados, ¿Verdad chicos? No, no funcionan así, un router solo es un router, un switch solo es un switch, hay más y son administrables, la vez pasada hablábamos de lo caro que son, ¿Verdad? Pero es la única forma de tener nuestras redes bien organizadas y bien distribuidas y bien administradas, ¿Verdad chicos? Ok, entonces vamos a empezar a ver el router, ¿Verdad? ¿Se acuerdan de que les comentaba yo que el router en español significa en rutador? Ahora sí, por ahí me dijeron que no me han podido inscribir en el curso del CCNA, a ver si me dejan mis credenciales abrir el Cisco Packet, ojalá me deje, si no voy a tener que solventar esa situación, pero ya, ¿Verdad chicos? Pero, ok, bien, ahí está, a no, ahora vamos a ver si me permite, bueno, problemas de problemas que no son problemas, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, ahí va, vamos a ver, bueno, sí me dejó, miren, nítido, excelente, ahí estamos, podemos seguir trabajando en lo que yo me termino de inscribir. Bueno, entonces, acá miren chicos, aquí en mis network device, ¿Verdad? Aquí en mis routers, si yo lo elijo, pues aquí me aparecen todos los routers que yo puedo utilizar, miren, hay un montón, ¿Verdad? El 4331, el 4321, el 1941, el 2901, y así pueden ustedes ir buscando un montón de routers, el 1841, y todos los que les aparezcan acá, cambian, si cambian, ¿Verdad? Sus formas, por ejemplo, si yo le doy doble a click acá, miren, y le veo cómo es físicamente, pues físicamente, si ustedes se dan cuenta aquí, tiene un par de conexiones, ¿Cómo se llama esto? RJ45, aquí por acá tiene unas para, ¿Cómo se llama esto? Tiene unas para, para, ¿Cómo se llama? Para fibra óptica, en gigabyte, en Ethernet, este sí tiene el, ¿Cómo se llama esto? Este sí tiene el botón, o sea, aquí, aquí en el programa, también lo puedo apagar, miren, lo puedo apagar y lo puedo encender, ahí puedo apagar el botoncito, no sé si se alcanza a ver, que sí se está apachando, o sea, aquí sí puedo venir y apagarlo, y si no guardé mi configuración, pierdo toda mi configuración, ¿Verdad? Entonces sí hay que estar atento a eso, ¿Verdad? Igual si abrimos este 4321, miren, es de diferente forma, y así ustedes van a poder ir encontrando, miren, este es un poquito más gordito, y menos, menos, digamos, reciente, ¿Verdad? 2901, miren, cada router es totalmente diferente, miren, ¿Verdad? Tiene pocas, y por supuesto, a diferencia del switch, no tiene grandes, no tiene tantas conexiones RJ45, algunos, o la mayoría, solo tienen dos, ¿Qué significa eso? significa que yo para poder conectar dos redes, ¿Verdad? Necesito ese router, pero ¿Y si no? ¿Y si son cinco? Entonces ya debo de buscar un router que tenga cinco, por supuesto, no voy a encontrar, ¿Verdad chicos? No voy a encontrar, no voy a encontrar ningún, ningún router que tenga como el switch que tiene 24 puertos, o 48, ¿Verdad? O 16, ¿No? Eso, eso no, 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 como se llame esto, nunca vamos a encontrar esa cantidad, ¿Verdad chicos? Jamás, 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 por eso, por eso, si necesitamos más de cinco, pues tendríamos que conectar dos routers, así como conectamos dos switches y darle y darle esa opción a tener más ¿Verdad chicos? ¿Hasta aquí alguna duda jóvenes? Creo que yo todavía estoy tratando de ingresar porque no me dejó entrar con la cuenta ¿No le dejó entrar con qué? No, me está pidiendo que vuelva a ingresar Acuérdese que usted no puede entrar con cuenta usted tiene que ser como invitado Pero yo ahorita que lo estaba usando siempre entré como con cuenta ¿Y usted está inscrito o algo en Cisco? No, no Por eso le digo, no Aquí desde que empezó el curso yo les dije claramente que media vez no tuvieran cuenta no entraran con ninguna cuenta sino que les enseñé ahí el botoncito que tenía que tener para entrar como invitado y poder entrar las veces que fuera Lo único que no podían hacer como invitado pues es guardar más de tres archivos Al tercer archivo, pum, se bloquea y ya no pueden guardar nada más por eso normalmente les he estado pidiendo capturas de pantalla pero con cuenta no, mi estimado porque Yo estuve trabajando esto es privado o sea, si yo tengo cuentas es porque yo estoy inscrito y porque estoy pagando esa membresía ¿Ya? Pero ustedes era en ¿Cómo se llama esto? Era ahí en Invitado Invitado Ok, voy a borrar varios de los routers Miren, por ejemplo aquí podría yo venir y agarrar Vamos a ver si me permite Ahí, aquí está Agarrar varios y borrar Bien, solo le damos acá y me borra los elementos y le digo que sí y dejamos y dejamos solo uno ¿Verdad chicos? Dejamos solo un router Este router me permite dos Miren, tiene dos para dos redes Nada más No me permite No me permite hacer más conexiones ¿Verdad? No me permite hacer ninguna conexión más Por supuesto ¿Verdad chicos? Algo bien importante aquí es que hay que configurar cada una de esas conexiones O sea, no es nada más de poner el router y ahí está ya funciona como pasaba con el switch De hecho si ustedes vienen y agarran un switch por ejemplo Acá y otro switch por acá y los conectan ¿Verdad chicos? Miren Vamos a conectarlo por acá y vamos a poner acá Gigabyte Ethernet 1 y le vamos a dar acá para el Gigabyte Ethernet 000 que sería la primera y vamos a tener conectividad acá desde Gigabyte Ethernet 1 para este de acá que sería el Gigabyte Ethernet 0001 y pues igual ustedes podrían conectar un par de PCs ¿Verdad chicos? Ahí en la red ¿Verdad? Ya sabemos nosotros venimos ponemos el cablecito de nuestra laptop desde el FAS Ethernet para el FAS Ethernet 1 de este para ir en orden siempre ¿Verdad chicos? Miren ¿Ok? Y venimos para el FAS Ethernet de acá Esto no lo vamos a hacer ahorita solo les estoy mostrando para que ustedes vean esta es una pequeña introducción ¿Por qué? Porque hay que hacerle las configuraciones básicas al router Las mismas configuraciones que le hice al switch son las configuraciones que se le hacen al router ahorita vamos a ver lo vamos a repetir para que a ustedes se les quede y si no da tiempo hoy pues lo hacemos en el otro periodo ya ustedes ya las conocen podría yo ir un poquito más rápido ¿Verdad? pero vean ustedes y le voy a adelantar el tiempo para que haya conectividad miren pasa algo bien importante miren acá la conectividad entre computadoras y switch ningún problema miren todo está en verde pero vean la conectividad entre el switch y el router todo está en rojo ¿Qué significa eso? Que no hay conectividad o sea si yo quisiera mandar un archivo desde esta laptop hacia esta PC no podría ir ¿Por qué? Porque lo manda el switch el switch se lo manda el router y el router tendría que distribuirlo hacia la otra red por eso es un enrutador recordemos que el router hace dos cosas ser un enrutador ¿Verdad? o sea manejar los caminos pero profe aquí está fácil solo son dos sí solo son dos pero recordemos que cuando nosotros configuramos una red son un montón de redes y puede tener diferentes caminos entonces el router debe de ser lo suficientemente inteligente para decir ah ok en este camino hubo un accidente mejor me voy por la otra carretera o por este camino se puso lento el internet mejor me voy por otro y el router tiene que ser lo suficientemente inteligente para ser digamos el policía de tránsito eso significa ser enrutador policía de tránsito mira vos te vas por acá vos te vas para allá o a esta hora mejor te vas por este lado porque por este lado va a haber mucho tráfico y eso es lo que hace el router ¿Verdad? esa es una de sus funciones la otra función ya la vimos que es estar conectado hacia la nube ese es mi dibujo de mi nube si no mucho ¿Verdad chicos? yo no soy muy mal dibujante ¿Ok? entonces esas dos son las cosas que deberíamos de tener ahora bien por supuesto vamos a hacer esto más adelante ¿Verdad chicos? lo de conectar las redes y tenemos que levantar lo que son las interfaces de cada del router no es nada más de conectar el router ¿Ok? el router necesita y miren y aunque le dé y le dé no me va a dar miren si le sigo aquí aumentando a esto o sea si le sigo pasando el tiempo de todos modos sigue en rojo y nunca va a cambiar ¿Por qué? porque hay que hacerlo y si yo mando un ¿Cómo se llama esto? un correo ah bueno pero ahorita no tiene no tiene en IP pero igual si lo hiciera o si hicieran ustedes un PIN no va a ir no va a ir porque se topa para eso es el programita para verificar que mis conexiones están correctas y cuando mis conexiones tienen estos puntitos rojos pues definitivamente ¿Cómo se llama esto? definitivamente no 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 va a haber conexión ¿Verdad chicos? Hagamos lo que hagamos ¿Ok? Entonces vamos a borrar por acá chicos nada más conectar dos redes así no se puede si quisiéramos conectar una tercera red ya se dieron cuenta ustedes que no tiene no tiene este router al menos no tiene para para hacerlo ¿Verdad chicos? Si yo vengo y agarro otro switchito por ejemplo por acá y le pongo un cablecito ¿Sí? Este si tiene por supuesto va gigabyte ethernet 000 y lo traigo para acá y si ustedes se dan cuenta ya solo tiene una conexión USB un RJ45 y la conexión tipo consola la tipo consola al igual que la del switch es para que yo pueda conectarme a través de una computadora y le pueda hacer las configuraciones profe y me pregunto yo dirá alguien si ya está conectada la red ¿Sí? y yo quiero conectar una computadora ahí con el ¿Cómo se llama esto? con este de acá para poder hacerle la configuración básica ¿Se puede hacer ahí? Sí Sí se puede hacer ahí o sea ustedes tranquilamente pueden venir ¿Verdad chicos? agarrar su laptop por ejemplo vamos a hacer simular la laptop de acá ¿Verdad? venir ustedes agarrar el cable consola ¿Verdad? conectarlo con la laptop al RS233 y lo conectamos acá al router al tipo consola o sea sí se puede hacer o sea ¿Por qué? porque definitivamente aunque ya esté armada la red aunque ya está configurada puede ser que necesitamos necesitemos hacerle alguna modificación y claro que lo podemos hacer ahí aunque estén todas las demás conectadas ¿Sí? Por supuesto esto es de forma física ¿Verdad chicos? de forma virtual pues por eso protegemos las líneas virtuales ¿Verdad? las BTY yo lo puedo hacer desde mi casa o lo puedo hacer desde el extranjero o en cualquier parte del mundo media vez esté conectado a internet yo puedo hacerle las modificaciones ¿Verdad? y ustedes me dirán profe ¿Y vamos a hacer eso? miremos si nos da tiempo lo que pasa es de que necesitamos descargar varias cosas acá y probablemente necesitemos permisos para descargar y no sé si vayamos o sea yo sí voy a tener pero ustedes ustedes no sé si lo vayan a tener ¿Verdad? Ok entonces puedo hacerlo desde ahí miren si de hecho dejémoslo ahí para que ustedes vean que aunque yo le haga las configuraciones básicas ¿Verdad chicos? aunque yo entre aquí al router esto esto no va a modificarse porque esto se modifica de otra forma a las configuraciones básicas pero igual miren yo puedo entrar aquí a mi máquina puedo venir aquí a desktop puedo venir aquí a terminal ¿Verdad? le doy que sí y ahí ya entro ya entro a mi ¿Cómo se llama esto? ya entro a mi a mi router dice Oh miren de ver apuesto que no ¿Por qué no? porque ahorita me está pidiendo de una vez que le ponga las me piden por hacerlo ahí rápido me estaba pidiendo de que si quería configurar de una vez de un solo lo que era mi ¿Cómo se llama esto? lo que era mi router ¿Sí? y si me pide o sea ustedes pueden decirle que si quieren de una vez configurarlo él mismo les empieza a pedir las cosas pero lo mejor es aprenderlo a configurar uno paso a paso para que después no haya ningún problema ¿Verdad chicos? vamos otra vez a regresar acá me aparece esto miren solo para que vean ustedes qué pasa solo vean si yo vengo y entro acá y le apacho este para apagarlo solo por molestar y lo vuelvo a encender y busco esta tablita miren ahí se miren se empezó a reiniciar ahí va hashtag 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 y empieza a restablecerse el ¿Cómo se llama esto? comienza a restablecerse el el router pero solo al apagarlo ya perdí todas mis configuraciones que pude haber hecho no hice ninguna ¿verdad chicos? pero miren ahí va y ahí ya ya está miren otra vez reinició ya está listo mi router dice would you like to enter the initial configuration dialog vamos a ver le pongo que sí dice would you like to enter basic manager setup le pongo que no ¿verdad? en no bueno en todos modos mejor le hubiera puesto que no en todas ¿verdad? porque miren aquí de una vez me piden miren es más fácil ¿verdad? es más fácil es más fácil enter host name ustedes ya solo le escriben el nombre del router ¿verdad? pero yo no quiero que hagan esto ¿ya? yo quiero que que ustedes definitivamente se les queden los pasos para la configuración si no misma historia ¿ok? ahí estoy lo volví a resetear ¿va? ahora le voy a poner que no a todas perdonen chicos se me seca la la garganta tampoco en la vida real van a estar reseteando tantas veces el router ¿va chicos? solo aquí y de emergencia ¿va? le vamos a poner que no no ok le doy enter y como ustedes pueden ver ya entré como que si fuera como lo hice con el switch miren está router así se llama igual que switch se llamaba switch y aquí está router ¿verdad? entonces yo debería de hacerle todas las configuraciones y todas las cosas para que mi router empiece a funcionar empiece a cambiar por molestar por molestar ¿verdad chicos? podrían ustedes pues hacer su tarea ¿verdad? todavía no todavía no porque no hemos visto nada ¿verdad? pero después de hacer su tarea podrían ustedes darle que sí darle que sí y hacerlo de esta de la otra forma para que vean ustedes que pues de una vez les va pidiendo algunas no todas pero si les va pidiendo la mayoría de configuraciones básicas y es mucho más fácil porque no tengo que estarle poniendo las palabras claves como enable como configure terminal como line como exit y todo ese tipo de cosas porque ya viene incluido ahí en cambio acá sí miren si yo le pongo enable ¿verdad? ya me pone router con hashtag y si le pongo el config terminal como lo hacía con el switch pues también me entra hasta hasta ahí al router miren igual le puedo poner un nombre miren hostname solo para que ustedes vean el hostname para ponerle el nombre allá ya estaba solo para poner el nombre y le voy a poner el mío miren marlon le voy a dar enter y ya tiene marlon miren me puedo salir exit exit y se sigue llamando marlon pero ¿qué pasa si yo vengo y me vengo aquí al físico y pum lo apago y lo vuelvo a encender no guardé nada ¿verdad chicos? vuelve a encender y ahí vuelve otra vez a dar ¿verdad? van a ver ustedes le voy a poner no, no y van a ver que se borró el nombre ahí ya se va a inicializar ok ok dígamosle que no y como ustedes pueden ver miren se cayó todo lo que hice le di se vuelve a llamar router y no pasa nada ¿verdad chicos? entonces es complejo es complejo porque ustedes podrían hacerle toda la configuración toda toda o sea podrían ponerle el nombre podrían guardar el line console 0 con una contraseña las líneas bty en línea también con una contraseña podrían encriptarlo y podrían hacerle toda la configuración y el router empieza a funcionar y toda la red empieza a funcionar así pero les vuelvo a repetir ¿qué pasa? si viene un chistoso y lo apaga o se va la luz y se resetea todo se perdió todo ¿verdad? eso es lo malo eso sí si imagínense pasan 10 días y no se va la luz y no se apaga los 10 días funcionan nítido ¿por qué? porque la configuración ya la hice yo y ahí está lo único es que yo debo de almacenarla en lo que es en lo que es mi mi memoria que tiene que tiene el el router ahora bien no crean ustedes que las memorias que trae los switch y los routers son memorias de 16 gigas 500 gigas como lo hace una computadora no son bien pequeñas y precisamente porque son pequeñas por eso todo se trabaja en CLI CLI significa código de línea aparte la GUI GUI ya es la la interfaz gráfica de usuario ¿verdad? o sea ya vienen con imágenes con botones y todo pero eso ocupa mucho espacio por eso nosotros lo hacemos en código de línea y en código de líneas donde se guarda tanto en el switch como en el ¿cómo se llama esto? en el router ¿verdad? ok jóvenes ¿alguna duda con la introducción del router? para que vean ustedes que también en el switch se puede si están configurados otros otras cosas dentro del switch dentro del router no afecta nada que yo me conecte en modo consola y pueda configurar también mi router para que funcione ok ¿alguien con alguna duda chicos? ¿no? no profe ok los veo el jueves a primera hora para hacer las configuraciones básicas del router yo creo que así los voy a obligar a que a pro tú entren ok bueno chicos pilas entonces los miro el jueves besitos nos vemos profe nos vemos profe nos vemos chicos